Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a una nueva review En este caso vamos a hacer la review del Capítulo 3 de la serie Chucky Hail Mary Un capítulo que, en fin Ahora voy a comentar todo Porque tiene tela también Y con spoilers, comenzamos Música Bueno pues ya tenemos aquí el episodio número 3 De la serie Chucky, la segunda temporada Y ha sido un episodio que para mi de momento Es el peor de esta temporada Y también el peor de la serie en su conjunto ¿Por qué? Porque básicamente tiene escenas de nuevo Como en el episodio 2 Que no aportan nada y que simplemente están Por alargar minutos a lo bobo Y creo que esto es Porque Don Mancini no está Haciendo uso de los flashbacks Y no sabe cómo rellenar esos minutos Por ejemplo, escenas que me sobran Sería la primera escena de Nadine con el cura Que sobra absolutamente Con la de la muerte, Valia Muchas escenas de Lexi o el grupo Que simplemente son bla 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 Discusiones que no llegan a nada Porque se solucionan al minuto Y todo sigue igual después La relación entre Jake y Devon Ya empieza a pesar Y empieza a cansar En este capítulo lo han discutido Cuatro veces Y lo han arreglado cuatro veces Joder No hace falta tanto O sea, no hace falta tanto Hay mucha tensión entre ellos Y no sé si es sexual O realmente es que Coño, que no se llevan bien Y ya está Y eso, pues eso Es un momento que ya va a cansar Trevor Ya dije en el capítulo anterior Que toda esa escena de Trevor Sobraba Aquí También sobra la escena de Trevor En la que Lexi le hace eso Porque sabemos que después muere Entonces es añadir algo Que luego no va a ningún camino Porque va a acabar muriendo Sin más Entonces Hay escenas que ya digo Me alargan el capítulo Para nada Y es Ha sido uno de los capítulos Más aburridos para mí Encima Ha sido un poco clickbait Porque El final del anterior capítulo Nos Nos Parecía decir Que Glenn y Glenda Iban a ser Parte del capítulo 3 Incluso Los críticos Que vieron Cuatro Los cuatro primeros capítulos De la serie Dijeron Que Glenn y Glenda Hasta el tercer capítulo No aparecían Lo cual Ha resultado ser mentira No sé Si es que ellos vieron Otra versión del capítulo O no sé Y bueno Sabemos por avances Que van a salir En el episodio 4 Este episodio Se ha enfocado Totalmente en el internado No ha habido Tiffany No ha habido Glenn No ha habido Glenda No ha habido Nika Todo en el internado Y este Chucky Que han convertido En bueno Y otro Chucky Que En fin El Chucky mazado El Chucky mazado El macizo El musculoso El En fin Un Chucky que Que si Para hacer la gracia Está bien Pero No estamos Para hacer la gracia Quiero decir Se supone que es una serie De terror De un personaje de terror Y esto está Derivándose mucho A lo que fue Sid Está derivándose Mucho más a la comedia Que al terror Con Con muertes gores Tal como pasaba en Sid El capítulo que viene Va a ser Un cluedo Por lo que se ha visto En los avances Es la reunión de Bond Supongo que Para contar toda esta reunión Se enfocarán Solamente en Tiffany Glenda y Nika Y los de la reunión Y va a ser un cluedo Un cluedo Perdón Para buscar al asesino De Bueno pues Alguien que ha muerto En la casa de Tiffany En fin Veremos Este episodio La muerte de Trevor Está muy bien Es un poco surrealista Porque en fin Un muñeco de un puñetazo No te puede atravesar Pero claro Es el Chucky Mazado Y además tendrá el poder De Dambalá Entonces bueno Pues vale Lo perdonamos Además la muerte Es verdad que mola bastante Pero ¿De dónde sale este Chucky Mazado? Pues no se sabe Porque Porque A ver Según Tony Garner Este es el Chucky del camión Al que el calvo le decía Que tenía Los Sticky Arms Entonces como que se ha picado Ha sobrevivido al camión Se ha picado Y se ha puesto Mazado Me gusta mucho La actuación de Brad Dury Esto sí que lo tengo que decir En este punto Porque Dota A cada Chucky De personalidad Cuando Chucky es bueno El Chucky bueno Al que le lavan el cerebro Le da un tono de voz Más dulce Más Más bueno Más de niño bueno De good guy Cuando sale el Chucky Mazado Y además es cabrón Le pone una voz Mucho más grave Mucho más De macho Y potente Y tal Me gustan mucho Esos cambios de voz Y que el Brad Dury No se limite a poner su voz Para Chucky Sino que además A cada uno Le dé su personalidad La personalidad Acorde Al Chucky concreto Y eso creo que Es un puntazo Para el siguiente capítulo Nos han dejado ahí Bueno Siguiente Seguramente sea el quinto Nos han dejado ahí arriba El hecho de que El Chucky bueno Se enfrentaría con el Chucky Mazado O algo así Pero Creo que este capítulo Ha sido el de los más aburridos También se me hace pesado Y lento en algunas partes Lo mejor es ver Aparecer a Chucky Es lo que digo siempre Parece que En fin En este capítulo No lo tenemos más Aunque Mucha parte de él Se ha atado Pero está muy bien Una referencia A la naranja mecánica Totalmente Después hay una referencia A Eddie Caputo Que tampoco tiene sentido Y este es el problema De Don Mancini Que intenta contentar A todo el mundo Metiendo referencias Por meter Y no tienen sentido Ya lo ha hecho En el primer episodio Lo hizo en el segundo Lo hemos comentado todo Y ahora lo ha hecho También en este tercero Podemos ver una de las cintas Que se llama Bueno Que el nombre pone propiedad De Eddie Caputo ¿Cómo encontraron Esas cintas Tan rápido Eso? Debería estar súper escondido Porque desde que Eddie estuvo allí Hasta que ellos han llegado Ha pasado muchísimo tiempo O por ejemplo Cuando Eddie Caputo De allí Se fue No se llevó Sus efectos personales Dejó cosas allí Y ya está Que No sé Te pone ahí Eddie Caputo Y ya está Y me sorprende Que ahora Le tenga tan en cuenta La primera temporada Con un flashback Y ahora Con eso de la cinta Con esa referencia Cuando el curso Of Chucky Se olvidó Completamente De que la existencia De Eddie Caputo Porque lo dijo En entrevistas Que Le preguntaron En el flashback Oye ¿Por qué no sale Eddie? Y dijo Hostia No me acordaba Que estaba Eddie Cuando es una parte Súper fundamental Para que Transfiera su alma Al muñeco No sé Hay cosas que Que no me están gustando Hacia dónde Lleva esta temporada Espero que a partir Del episodio 4 Las cosas Empiecen a mejorar Y se pongan las pilas Porque faltarían Solo 4 capítulos Estamos ya casi A mitad de temporada Ojo Que son 8 No son 10 Como dicen por ahí Son 8 A menos que al final Nos digan Hemos reservado Dos capítulos Pero son 8 Y muchos dicen Que el episodio 4 Es el mejor También es verdad Que igual lo dicen Porque es el único Que ha dicho Don Mancini Y le quieren Le quieren lamer Un poco las bolas Pero ya veremos De momento Esto está siendo Está derivando mucho A Shit of Chucky Veremos La inclusión De Glenn y Glenda Si no tiene errores Y referencias En el directo de ayer Ya vimos como En cuanto a edición Glenn y Glenda Están muy mal Obviamente El Ashland Interpreta A los dos personajes Entonces Hay uno superpuesto Y uno que está Realmente en cámara Y en este caso El superpuesto Es Glenn Y se ve Realmente mal En algunos momentos Con una chaqueta En fin Lo vimos en el directo De Twitch Y No sé Yo le estoy perdiendo Mucha fe A Don Mancini Lo tenía bastante Más fácil Para esta segunda temporada La primera fue fantástica Incluso ahora La valoro más Que esta segunda De momento Quiero pensar Ir descencerando Paso a paso Con esta temporada Es cierto Que tiene momentos Que me gustan mucho Y que en fin Mola Pero Creo que de momento Está siendo inferior A la primera temporada Y si fuera otra serie De otro personaje Que no conozco de nada O lo que sea Seguramente ya lo hubiese dejado Pero en fin ¿Qué os parece a vosotros El capítulo? Podéis dejarlo En comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós